Es el momento de estar bien informado. Estos son los acontecimientos más importantes de la UPB. Informativo UPB. Bienvenidos. Ahora, la noticia del día en la UPB. La Facultad de Ingeniería Civil de la UPB Bucaramanga realizó el foro Corrupción Freno al Desarrollo, en el que participaron el senador de la República, Jorge Enrique Robledo, el asesor del despacho de la alcaldía de Bucaramanga, Manuel Azuero, en representación del ingeniero Rodolfo, la doctora Astrid Carolina Bravo, docente de la UPB y Samuel Ángel Aponte, líder del movimiento católico Solidaridad. Me parece interesante que el estudiante, no solo por ser miembro de la comunidad académica, sino por ser ciudadano o administrado, quiera participar en la decisión de los asuntos que a él le afecten. Los estudiantes y los ciudadanos sienten que hay problemas en la salud, que hay problemas en la educación, que hay problemas en el transporte, que hay problemas en la prestación de los servicios públicos. Y además cada vez ven por los medios de comunicación que los dineros que deberían haber sido invertidos en estos asuntos sociales o del estado social, terminan desviados muchas veces a intereses privados. Desde la Facultad de Ingeniería Civil se realiza este evento con el fin de generar entre los estudiantes y la comunidad en general la cultura del rechazo hacia la corrupción. La academia es la fábrica de los futuros tomadores de decisión, de los futuros empresarios y aquí es donde se deben dar estos debates y generar esos compromisos de sociedad en la lucha contra la corrupción. El objetivo del foro es propiciar espacios para que la academia, además de ofrecer la formación, también proponga soluciones y medidas para evitar que sigan presentándose comportamientos corruptos en la sociedad. El mundo se dirige como lo dirija la política. Entonces es muy importante que los jóvenes que a ratos son como tan ajenos a estos tipos de asuntos, se interesen. No para que me respalden necesaria a mí, respalden al que quieran y organícese como quieran y todo esto, pero intereses. O sea, entiendan de esto, que cuando llegue la hora de votar puedan discernir y separar a unos de otros y no terminen como suelen terminar las cosas, la gente aleteando diciendo y ahora por quién voto, por quién voto y votan por cualquiera y a los 15 de haber votado no se acuerdan ni por quién votaron. Eso es probablemente uno de los problemas más graves que tiene el país. No hay cómo solucionar las cosas si la gente no entiende de qué estamos hablando y se interesa para acertar a la hora de decidir en sus decisiones políticas. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. En el marco del segundo simposio Innovar para Crecer de la Facultad de Ingeniería Civil, la UPB Bucaramanga rinde homenaje a uno de sus fundadores, el doctor Hernán Porras Díaz, rector de la Universidad Industrial de Santander, UIS. Recibirá el reconocimiento a la vida y obra de un profesional de ingeniería otorgado por la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. La universidad es siempre una casa de estudios espectacular, mucho más que lo que imaginamos cuando en los primeros días estuvimos pensando en una universidad católica en el área metropolitana de Bucaramanga y venir hoy a esta alma mater pues se siente uno, entre comillas, vanidoso de las ideas y de la fuerza del Espíritu Santo para tratar de hacer realidad este sueño de todos los católicos del área metropolitana de Bucaramanga. Como preámbulo a la entrega oficial del premio que se realizará el próximo 18 de octubre, el ingeniero Porras asistió a un encuentro en la UPB presidido por el rector de la Universidad Presbítero, Gustavo Méndez Paredes, y los directivos. Seguidamente realizó un recorrido por la universidad, de la cual es miembro fundador. Después de muchos estudios terminamos en lo que hoy es la Universidad Pontificia Bolivariana y desde luego nací con ingeniería. En ese momento la ingeniería que nos ofrecía por fuera era la ingeniería de electrónica y a partir de esta ingeniería crece prácticamente toda la área de las ingenierías en la UPB. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. En el marco de la celebración de la misión interna de la UPB Bucaramanga se llevó a cabo la conmemoración a San Francisco de Asís, realizando el pago a la Pachamama, es decir, a la Madre Tierra. Un momento de reflexión y respeto frente al estado natural de nuestro planeta. Eso sí, nosotros pensamos en las nuevas generaciones, tenemos que pensar necesariamente en preservar ese planeta que es nuestra casa común. La iglesia a través del Papa Francisco ha hecho también ese llamado vehemente de preocuparnos por la tierra, que es nuestra casa común, de preocuparnos por ella, de mirar qué estrategias y qué cosas podemos hacer para poder corregir muchas cosas y muchos errores que hemos cometido en la historia y que nos hemos creído los dueños, pero no somos dueños, somos simples administradores de esta que es nuestra casa. Estos son los hechos que fueron noticia en la UPB.